¿Qué es Michelle Rodríguez? Entonces, pues nada, soy esta mujer que me permito soñar en grande, me permito caminar hacia allá y también me permito vulnerarme y abrazarme y abrazar a los que amo y ya, creo que esa soy yo, soy divertida pero intensa. ¿Qué es Michelle? Claro, ¿por qué no lo intentas? ¿Por qué no investigas? ¿Por qué no preguntas? Y si funciona, pues hazlo. Entonces, a mí me daba mucho miedo porque era en la parte frontal, entonces dije, híjole, siempre he pensado que las cirugías estéticas, ¿no? Sobre todo estas que hacen que pueda cambiar tu aspecto, son de mucho cuidado porque luego una se chifla, ya no te reconoces y voy a hacer otra. Fuera de broma, creo que, nada, necesitas estar muy seguro de esto. Entonces, tenía mucha duda, vine aquí, me explicaron cómo estaba la cosa, me explicó Enrique cómo estaba la cosa, ya había visto el resultado de varios amigos, entonces me animé a hacerlo y ya, un éxito. La verdad, muy padre porque desde la primera cita hubo como mucha confianza, entonces siempre que te sientas cómodo con un médico, da mucha paz, ¿no? Porque, nada, creo que como mi mamá es doctora, entonces siempre he estado cerca de la medicina y siempre he estado cerca de todos estos procesos quirúrgicos, mi mamá es cirujana. Entonces, la verdad, a mí personalmente me da mucho susto. Entonces, tener la confianza con un médico de decirle, oye, siento que esto me preocupa, esto me da duda, esto cómo funciona y que él tenga la disposición y la mejor manera de explicarte y toda la paciencia y todo el amor, creo que es una de las cosas que más agradezco. Bueno, me sentí muy bien con la cirugía, fue todo muy amable, digo, independientemente de todo el protocolo y todo lo demás, pues nada, todo perfectamente en la cosa técnica, pero yo me sentí muy tranquila. Es la primera operación que me hago de todo, de lo que sea, entonces, pues me puse en las manos del doctor, ¿no? No, pero sí, o sea, creo que tener esta confianza con tu médico siempre hace las cosas mucho más sencillas. Entonces, me sentí muy cómoda, me sentí muy contenta, seguí las instrucciones al pie de la letra, pero tuve un resultado muy exitoso. Estoy muy contenta porque había visto mucha gente que se había puesto implante capilar y que se les nota un poco. Está bien, cada quien, ¿no? Pero la verdad yo estoy muy contenta porque no se me nota nada, porque tampoco lo siento, porque, o sea, siento la diferencia, obviamente, ¿no? Me siento muy contenta porque parte de mi trabajo es que estén haciéndole tratamientos a mi pelo, que me pinten, que me peinen, que me corten. Entonces, también tener esta seguridad de que el tratamiento fue bueno, que resultó exitoso y que puedo seguir haciendo mi vida como la hacía antes, me da mucha paz. Sí he notado grandes cambios. Si ya ves el antes y el después, dices, ah, caray, qué bueno que te lo hiciste. Entonces, estoy muy contenta, muy agradecida y lista para lo que venga. Pues les mando muchos besos a todos los que están viendo esto. Entonces, si usted está pensando y tiene la inquietud de hacerse un implante capilar o ver si es candidato o nada más tiene la duda para ver cómo es, acérquese a la Clínica Adreo, que la verdad lo hacen increíble. Les mando muchos besos, muchos abrazos. Síganme, arroba Michi Heart, Michelle Rodríguez México en Facebook y arroba Michi Heart en Instagram, Twitter y TikTok. Muchas gracias. Gracias.